Hola con todos nuevamente, bueno en esta ocasión les voy a presentar, mejor dicho les voy a enseñar a como instalar una, bueno este programa primeramente que es el WLVM Workstation en su versión 9 es algo bueno, inusual no, lo que yo normalmente tendría que hacer, pero es muy útil para aquellos que quieran probar programas o sacar archivos que están infectados y no quieren malograr su maquina o infectar su maquina, bueno le va a ayudar bastante Empezamos con la instalación, este es el programa que les voy a dejar en la descripción también del video, ya los voy a subir, va a tener estos archivos, ya ahí cuando lo descarguen van a ver estos de acá ejecutamos primeramente el setup como administrador no va a demorar mucho en cargar, así que paciencia ahora le damos en siguiente, en típica la instalación que sea típica, ya siguiente, acá desmarcamos esto para que no busque actualizaciones acá también, es opcional, si quieren la deja marcar yo la desmarco acá para que crea una en el menú inicio y otra en el escritorio siguiente y continuar voy a pausar el video para que no se haga muy largo esto va a terminar de instalarse ya bueno, ya terminó de instalarse ahora le van a finalizar y abrimos el programa que está acá en el escritorio y le va a aparecer no es nada del otro mundo ya bueno, esto ha sido la primera parte de este video tutorial no olviden suscribirse, darle un like al video si les gustó compártanlo para que les pueda ayudar a muchas personas más ya en el siguiente video les voy a enseñar a como instalarle un sistema operativo a esta máquina virtual para que puedan, ya sea windows 7, windows 8, vista, xp cualquier tipo de sistema operativo no tiene restricciones a comparación del virtualbox este es mucho mejor te permite instalar más sistemas operativos varios sistemas a la vez es más complejo así que bueno no olviden suscribirse y darle un like al video por favor ya, eh, bueno como les dije en la descripción del video les voy a estar dejando el link del programa para que puedan, para que puedan, eh, descargarlo e instalarlo también tiene su, su keygain y su instalador ya, no olviden, eh, suscribirse como les digo bueno, eso ha sido todo por hoy gracias y hasta el próximo video